Sarita reapareció. Así es. Y bueno, ustedes saben que ayer nosotros compartimos con ustedes un audio donde se quedó totalmente descubierto esta llamada que ella tuvo con sus hermanos el día en que murió el cantante José José. Bueno, el caso es que ella ha seguido su vida de lo más normal y precisamente anoche en la inauguración del restaurante de William Levy, ¿qué pasó mi querido Raúl? Bueno, tuvimos la oportunidad de verla y ella se le ve, de verdad, como dices tú, de lo más relajada, de lo más tranquila junto a su esposo Jimmy. De hecho, la vimos y esto fue lo que dijo en nuestras cámaras. Hola a todos en Despierta América, le mandamos muchos saludos y bendiciones. Aquí estamos, pasándola muy bonito aquí en familia con todos. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno, ustedes la ven. Mira, Francisca, todos estamos expuestos a ser criticados. Para mí, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una manera de procesar su duelo, su luto, su dolor. En este caso se le ve muy tranquila, se le ve de lo más calmada. Y si ella se siente así, pues bien por ella, no somos nadie para juzgar. Claro que sí, pero tú sabes que nunca falta quien critique en las redes sociales. Exactamente.